En España, Amnistía Internacional presentó un informe sobre Venezuela basado en una investigación de campo. La organización no gubernamental pidió reforzar el control de armas y la protección para el derecho de los detenidos a un proceso judicial justo. El documento señala que desde que comenzó la ola de manifestaciones en la nación suramericana, se han producido al menos 37 muertes y más de 550 heridos. De igual forma, hace referencia a la censura a medios de comunicación como NTN24 en territorio venezolano. Nuestro corresponsal en Madrid, Marcelo Moncayo, se encuentra con Nuria García. Ella es investigadora de Amnistía Internacional para el tema de Venezuela. Marcelo, adelante. Hola, muy buenas tardes en Europa. Muy buenos días en América Latina. En especial a todos los televidentes que nos ven en América Latina y los Estados Unidos. Hoy aquí en Madrid, desde la capital española, Amnistía Internacional presentó su último informe sobre la situación que está viviendo Venezuela en estos días. Y que ya lamentablemente ha ocasionado alrededor de 37 personas fallecidas. Nosotros por eso, aquí en NTN24, hemos invitado a Nuria García, quien es investigadora de Amnistía Internacional para el caso de Venezuela. Nuria, gracias por estar con nosotros en NTN24. Si nos ayudas un poquito para acá. ¿Qué recoge el informe presentado por ustedes? ¿Cuáles son los principales puntos que hay que rescatar en este momento? El informe de Amnistía Internacional recoge denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, incluido uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, violaciones al debido proceso de algunos manifestantes y decenas de denuncias que hemos recibido sobre torturas y malos tratos de los detenidos. Además, han sido muy preocupantes para Amnistía Internacional las informaciones que hemos recibido sobre uso de la violencia y abusos a los derechos humanos perpetrados tanto por grupos armados por gobierno como por parte de algunos manifestantes y personas no identificadas durante las protestas y en el bloqueo de las vías públicas. Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones con la publicación de este informe al Estado venezolano y a los líderes de la oposición. Consideramos que es fundamental que para dar soluciones a esta espiral de violencia por la que se desencadena Venezuela, todos los líderes políticos del país muestren en las palabras y en los hechos su respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Dos preguntas más. ¿Qué dice el informe de ustedes, o si es que lo incluyo o no, sobre el levantamiento de la inmunidad de la diputada María Corina Machado? Bueno, eso acaba de pasar y creo que el informe de ustedes tiene un poco más de antigüedad, un par de días más. ¿Y qué dice sobre la detención del líder de la oposición, Leopoldo López? Recoge la detención de Leopoldo López y lo que estamos mostrando es nuestra preocupación por la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia por las declaraciones que han hecho varias autoridades del país, incluido el presidente Nicolás Maduro, sobre la presunta responsabilidad de Leopoldo López en la violencia durante las protestas. El caso de la diputada Machado no se incluye porque se le acaba de decir reciente, es del día de ayer, del día de hoy, pero nuestro llamado a las autoridades sería el mismo, respetar la presunción de inocencia de todas las personas y el debido proceso si es que efectivamente se presentan cargos contra ella. El caso de la libertad de expresión, de la censura, ¿cómo es abordado en el informe de ustedes? Como ustedes saben perfectamente, inclusive lo incluyen en ese informe, NTN24 fue expulsado de Venezuela y está impedido de transmitir dentro del territorio venezolano. ¿Qué pudieron ustedes evidenciar sobre eso? ¿Existe censura en Venezuela o no? Hemos podido documentar ataques, intimidación, hostigamiento contra periodistas que han estado reportando y documentando lo que ha sucedido durante las protestas. También hemos podido constatar que periodistas que estaban documentando la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas o simplemente documentando qué sucedía durante las protestas han sido detenidos durante algunas horas y se les habría quitado el material fotográfico o el equipo que tienen. Hemos llamado la atención sobre esto y hemos instado repetidamente durante estas protestas al gobierno a respetar el derecho que tienen los periodistas de realizar su labor y el derecho que tiene la gente a la libertad de expresión. Listo, muy amable, gracias. Fueron las palabras de Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional para el tema de Venezuela. Amigos de NTN24, este fue el informe. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.